La naturaleza tiene una jerarquía precisa de animales salvajes, en la que los depredadores de la cima suelen llevarse la victoria. Sin embargo, hay veces que estos animales salvajes se unen para rescatarse unos a otros. Si la ayuda no viene de otra especie, seguramente vendrá de los padres del animal. Al fin y al cabo, el amor de una madre es incondicional. Desde un grupo de babuinos que superan a los depredadores, hasta animales de granja que corren a rescatarse unos a otros. He aquí 12 veces que los animales salvaron a otros animales. Número 12. Babuinos salvan a impala de hiena y leopardo. Los babuinos tienen un coeficiente intelectual de aproximadamente 85, lo que demuestra que son increíblemente inteligentes y capaces de sentir una profunda empatía, tanto entre ellos como con otras especies animales. Este leopardo tenía un impala asfixiado con sus mandíbulas y estaba listo para un festín. Mientras tanto, un par de hienas se acercan por sus lados, listas para unirse a lo que pronto sería el fin de la vida del impala. Sin embargo, dos babuinos aparecen en escena para salvar el día. Uno ahuyenta al leopardo y el otro mantiene a raya las hienas. El impala recupera el aliento y reúne las fuerzas suficientes para huir y vivir un día más. Número 11. Búfalo salva a ternero de unos feroces leones. Gracias a sus músculos, un león puede saltar hasta 36 pies en el aire, lo que hace que pueda derribar a un animal mucho más grande y alto como un búfalo. Pero los búfalos saben instintivamente que deben proteger a sus crías y no se rendirán sin luchar. Estos valientes leones no dudan en acercarse a toda una manada de búfalos y crear el caos. Tal y como lo habían planeado los leones, los búfalos se dispersan, dejando atrás a los más débiles, en este caso una cría indefensa. Los leones se preparan para acabar con el pequeño ternero, pero un búfalo se prepara y hace frente a los tres leones hambrientos. Por un momento, uno de ellos consiguió apoderarse de la pequeña cría, pero al ver la valentía de su amigo, toda la manada acude a rescatar a la cría. Número 10. León salva a ternero de otro león. La rivalidad entre dos leones es bastante común, especialmente cuando se trata de dos machos que luchan por convertirse en el alfa de su manada. Otras veces, esta rivalidad puede manifestarse también como competencia durante una cacería. Sin embargo, en este caso concreto, las cosas dan un giro sorprendentemente cuando este león captura a una inofensiva cría de Nú. No mata a su posible cena. En lugar de ello, muestra signos de empatía al sostener su pata sobre él y morderle suavemente el cuello. Este tipo de relación entre el depredador y la presa se ve raramente. Unos momentos después, otro león en escena intenta llevarse a la cría, pero el león actúa en defensa de la cría y se niega a soltarla. No está claro si el león sintió verdadera empatía por la cría o si simplemente estaba jugando con su comida, como es habitual en ellos. Danos tu opinión en los comentarios. Número 9. Una madre jirafa se enfrenta a una manada de leones. Las jirafas madre mantienen a sus crías muy cerca, sobre todo cuando tienen pocos días de nacidas como esta. Estas madres, tan atentas en la naturaleza, son raras, lo que hace que estos encuentros sean tan únicos. Esta madre y su cría estaban siendo acechadas por toda una manada de leones hambrientos. La madre mantiene inteligentemente la cría entre sus piernas, donde está más protegida. A continuación, adopta una postura de poder y da medio salto con sus patas delanteras, indicando a los leones que se alejen o recibirán una patada. Esta vez es suficiente para disuadir a los leones y las jirafas se alejan para vivir un día más. Número 8. Animales de granja se unen a halcón. Estudios recientes han demostrado que las cabras desarrollan estrechas relaciones sociales con otros animales e incluso con los humanos, al igual que los perros. La relación entre un grupo de animales de granja se puso a prueba en esta granja de los Países Bajos. Una gallina que estaba al aire libre es atacada por un azor salvaje. Este se lanza en picada contra una de las gallinas marrones y hace volar sus plumas por todas partes, pero el gallo principal se apresura a salvar a sus gallinas en peligro. Incluso la cabra corre heroicamente para salvar a la pobre gallina de ser zarandeada. En solo unos segundos, el halcón fue ahuyentado por la cabra. Parece que hay algo de verdad en esos estudios. Número 7. Una manada de perros salva a un amigo de un tiburón. El mito de que los tiburones pueden sentir el miedo no es del todo falso. Estas máquinas de matar tienen la capacidad de detectar impulsos eléctricos, lo que significa que pueden saber cuándo se acelera el ritmo cardíaco de un animal. Este perro asustado estuvo nadando en aguas poco profundas durante unos segundos, cuando de repente un tiburón nadó hacia sus pies. El tiburón espera hacer del perro despistado una presa fácil, pero antes de que la caza pudiera comenzar, un grupo de otros perros acude al rescate de su amigo y la caza se convierte en una brutal pelea. Ya podrían haber escapado fácilmente, pero donde quiera que nade el tiburón, los perros lo siguen, mordiendo e hiriendo repetidamente al tiburón solo para darle una lección. Los osos salvajes acechan a sus presas utilizando su olor y cuando llega el momento, les muerden en el cuello o les rompen la columna vertebral en una acción rápida. Este acecha a un alce y a sus crías con la esperanza de encontrar el momento perfecto para atacar. Sin embargo, el oso no cumple sus planes en cuanto el alce se da cuenta. El alce se da la vuelta y cambia la dinámica persiguiendo al oso en su lugar. El obstinado oso no se da por vencido, pero sí empieza a sentirse amenazado por el alce. Se mantiene siguiéndolos, pero no intenta atacar, todo gracias a la valentía del alce. 5. Madre elefante salva a su bebé. Los elefantes tienen una jerarquía social muy avanzada y pueden incluso recordar a sus propios bisabuelos por la cara. Y esta manada tan unida rara vez deja atrás a un miembro de la familia. Esta cría de elefante se quedó atascada en una alcantarilla de hormigón y un grupo de leones cercanos lo vio como una oportunidad fácil. Pero los elefantes se organizaron. Algunos se ponen a trabajar para liberar a la cría, mientras otros hacen guardia para mantener a los leones a raya. Muchos intentos después, el esfuerzo en equipo resulta infructuoso y los miembros de la familia deciden irse. Pero la madre de la cría no lo hace y sigue intentándolo, hasta que consigue sacar a la cría por una pata y poner la boca arriba para que pueda volver a respirar. 4. Un simpático oso salva a un cuervo que se ahoga. Los osos en cautiverio pueden comportarse de forma muy diferente a los que están en libertad, sin necesidad de cazar y con un entrenamiento extra por parte de los cuidadores. Estos osos aprenden a ser amistosos y dejan atrás su agresividad bruta. Eso podría explicar el comportamiento empático de este oso. Mientras disfrutaba de un poco de carne, vio ahogarse a un cuervo. En lugar de aprovechar una comida fácil o incluso de ignorarlo, el oso se acerca para rescatar al pájaro de una muerte segura, sacándolo suavemente del agua y colocándolo en el suelo cerca de él. 3. Hipopótamos rescatan a Ñus de una muerte segura. Los Ñus son presas habituales en la naturaleza africana por muchas razones. Su única arma real son sus cuernos y son extremadamente vulnerables en su parte trasera. Cuando esos cuernos se clavan en algún lugar, su única defensa es prácticamente inútil. Este Ñus sediento y su grupo estaban tomando agua cuando los cuernos de uno de ellos quedaron atrapados en las fauces de un cocodrilo. Luchando por liberarse y sin la ayuda de sus compañeros, la bestia está condenada a convertirse en la cena del cocodrilo. Otro cocodrilo se une a la acción y comienza a roer las patas del Ñus. El Ñus está a punto de morir, hasta que un grupo de hipopótamos vecinos acude al rescate. No solo pisotean a los cocodrilos y ayudan a la pobre bestia a liberarse, sino que incluso rodean al Ñus herido y le ayudan a salir del agua para ponerse a salvo. 2. Un intrépido tejón de la miel se enfrenta a un leopardo por su bebé. El leopardo es el más sigiloso de todos los pelinos y cuando se combina con una fuerza de mordida de 310 PSI, es prácticamente imparable. Después de una buena cacería, el video comienza con el leopardo dispuesto a devorar una cría de tejón de la miel. Se puede ver al bebé luchando y debilitándose, pero es impotente ante el leopardo. Pero antes de que el leopardo se dé cuenta, la madre se ha abalanzado sobre él, soltando su presa. En toda esta confusión, la cría fue volteada indefensa. Sin embargo, la madre consigue ahuyentar al felino. 1. Cebra se venga de león. Con más depredadores en la naturaleza que cualquier otro herbívoro, las cebras tienen una patada increíblemente poderosa. Una patada puede tener una fuerza de unos 3.000 kilos, suficiente para derribar a un león si se le da en el lugar adecuado. Entre las miles de cebras presentes, el león fue a por un objetivo fácil, una cría que acababa de aprender a correr. Una visita de un león hambriento hizo que toda la manada se dispersara, excepto la madre de la cría, que se quedó atrás para luchar contra el león de sangre fría. Aunque el león tenía a la cría en el suelo, encerrada en sus fauces, la madre corrió entre la presa y el depredador para romper la posición de encierro, y con una rápida patada, la cebra ahuyentó al león. Y bien, comenta a continuación cuál de estos rescates de animales te ha impresionado más. No olvides darle like al video y suscribirte a Salvajemente para más. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!